¡Suscríbete! Y yo ni para eso, yo tras de ti te sigo ¡Ay, solo tú! Cumple mi fantasía Mientras te hago mía Bailando mi reggaetón ¡Ay, solo tú! Cumple mi fantasía Mientras te hago mía Bailando mi reggaetón ¡Eh, eh! Una noche de sexo Cuando sentía tu piel sobre mi piel Dame solo de eso Y lo hacemos hasta el amanecer Una noche de sexo Papi, que yo te quiero ver Dame todo de eso Enterito te voy a comer Fijo, sé dónde estás No que en los amores, pero quiere mi guayarme a azotarte Baby, quédate acá Que esta noche vamos a jugar y seremos culpables Fijo, sé dónde estás No que en los amores, pero quiere mi guayarme a azotarme Baby, quédate acá Que esta noche vamos a jugar y seremos culpables Solamente tú te destino Y yo el carro nuevo De Marte pa' Saturno Y me pongo europeo El piquete es nuevo La baby es nueva Más fresco que una menta Creyendo sincera te Las chamaquitas que se portan como tú Tú, tú, tú Se la maquina para un tipo como yo Me pones en tensión Caigo en tu tentación Los elegidos con el ENER Te trajeron reggaetón Hay solo tú Cumple mi fantasía Mientras te hago mía bailando mi reggaetón Go, 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 go Go Madafoca Esa guerra la quiere nota Vacilando en la disco Es mi piel que la provoca Quiere nota, quiere coca Quiere polvo, la alborota En la cama una loca En la disco sí provoca Dime quién lo diría Que de tu cuerpo, mami, yo me aferraría En la cama mía Haciendo suciería Mami, todo el día Ay, solo tú Cumple mi fantasía Mientras te hago mía Bailando mi reggaetón Dímelo Que lo que es Madafoco Matías MRP Con tu alivio Crea Jeep The Music